Música 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 Y este ritmo tiene algo que es muy especial Porque si lo escuchas no lo dejas de bailar Y una pena y madre a tu pobre corazón Ven y baila pronto Este ritmo sabroso Como el control Música 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 Abre las primeras melodías, primeras melodías de la noche Familia, nos da mucho gusto que ya Nos están acompañando al centro de la pista A la pista de baile Esta noche, amigos de Superbando Pobreza Vamos a enviar temas que ustedes ya conocen Temas de las discografías Viejitos, nuevos, más nuevos, más viejitos, Junior Para la familia Muñoz, saludos a la gran familia Muñoz Mi compadre, saludos a su gran familia Para la familia Mijares, también para los Mijares Ya se están reportando Bienvenidos Recuerden que esta noche bailamos de todo Superbando Pobreza y Saludos de la Jauría Andes por ahí para el señor comisariado Favor de reportarse por acá este ladito Favor al señor comisariado Señor Andelo Cázares Favor de reportarse por favor Conozco una nena que la dobló Bailando que la santo Aguzando que la santo Me rubia no Con cadera Pero mira Esa de la chino no puede ser en roja Con cadera es la modera se me toca Y no para ir, no para de bailar Pero mira Esa de la chino no puede ser en roja Con cadera es la modera se me toca Y no para ir, no para de bailar Con cadera es la modera se me toca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por atender al llamado, a la música, a Zondiga, la señal por ahí, Mega Audio, producciones por ahí, para mi Paco y toda su gente, muchachos del staff, gracias, gracias por ese servicio. Continuamos con más temas, hay mucha familia, hay mucha familia aquí en la placita, hasta allá está el fondo, el aire de fuegos también, así que todos quedan invitados completamente a bailar. En esta bonita noche, estamos dando inicio a penitas, primera, primera, primera parte musical, de Superbandón Pobreza, Hormiguero, Coahuila, México, familias por aquí, bandes de La Barraca, familias de Matamoros, de Congregación Hidalgo, la que viene también es para bailar bonito, mi Luis. Andale, pues, por ahí para toda la gran familia que ya nos acompaña bailando al centro de la pista en esta noche, recuérdalo, música, música variadita para todos los gustos, amigos Superbandón Pobreza, directamente desde Hormiguero, Coahuila, México. Música de Alimentación Hidalgo, se llama La Pava. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Andele. Para todas las niñas bonitas. Ahí quedó de los temas. Que se bailan bien suave. Se bailan bien a gusto. De las cumbias. De las cumbias clásicas. Por ahí. Los amigos. Y el segundo de los superbandos pobres. André. Para el comisario de Gidal, elegido Atalaya. Bienvenido. Bienvenido. Para Oklahoma. Claro que sí. André, para el club del Volkswagen, para el club del Bocho. Cómo no. Bienvenidos. Muchachos. Qué bonita exposición. Allá en la ciudad de Torreón. André. Pues continuamos. Continuamos. ahí para junior me ave muñoz ahorita salen sus melodías que están solicitando gente que nos acompaña por allá de la flor de mayo familia me ave saludos entre podemos que una melodía por ahí de lo que el señor david garcía fundador de superbandon pobreza de los temas los temas que no pueden faltar en ninguna presentación amigos de superbandon pobreza podía faltar el corrido del albañil para todos los maestros de cuchara grande más escuchada del 12 y del 12 porque los maestros que me escuchan el 6 no en el chico no le avanzan esos son los que andan por semana los que andan a destaco tres cuchara del 12 chinga ándale pues como no vamos a bailar con dirección pero vamos a hacer más de una música mande en el campo no pueden trabajar en el campo el palo hay para la aventura me ave también no para mi gente de la comarca a ver pero dígale aventura de la familia a como no hay para júnior me ave hay para aventura aventura me ave también saluditos ahí para el payo familia muñoz también que parece estar reforzando gente que nos acompaña por allá de la flor de la flor de mayo que también que nos acompaña por allá de de torrón como huela familia más corro acá de atrás música en esta bonita y después oye saluditos para el salido del 5 de mayo es para ese que vale mi feo ahí lo tenemos amigazo que milagro que te dejas mirar de los mejores sonideros te acuerdas antes nos metía una chinga cualquier grupo ahí todavía todavía y no 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 mi respeto es mi feo ya años ya aquí andamos varios tocayos tuyos eh sonideros o feos no feos vámonos para todos los niños la que viene se llama el momen fijaos no es mi feo no es mi feo no es mi feo no es mi feo y a mi no es mi feo ¡Golira! ¡Claro! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ey! ¡Cumbia! 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 ¡Ese sí parece un siglo! ¡Cumbia! 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 Si no me provoca no lo voy a matar Fíjese en los dos que trae allá Mire que modiado se trae allá Tenemos dos dados que vio Vuelan su vida que asomió No es preferible no me provoca A mi colombo de mar Venga ya, uno de mamá Si no me provoca no lo voy a matar Y mi boli va Es pobreza Y la mamá Para los pequeñitos Para los pequeñitos Mande mis hijas Guapotes Ahí están los niños guapotes Están viendo Para ellos Si conocen a Popeye Si conocen a Popeye Ahí está la chingadera Ya no conocen a Popeye No lo conocen No conocen a Popeye No señor ¿A quién conocen? Porque yo ¿Cómo se llama la caricatura de la marranita chiquita? ¿Cómo se llama? ¿Qué oye? Ya ven ¿Qué oye? ¿Qué oye? ¿Qué oye? ¿Qué oye ustedes? Oye Ellos conocen a la Pepa También los muchachos Ah, ándale ¿Cómo no? ¿A cuál? Para Obranio González De la 5 de mayo De parte de acá De los chiquitines Oye Para Rosendo Rosendo Mi Ave Por ahí del Güero del 20 Por ahí el saludote Ándale pues Continuamos con más tema Más de más música En esta bonita noche Oye son hasta Bonfil Ahí para José Santos Mira los muchachos Por ahí el saludote Hasta Bonfil Aquí anda José Bienvenido José Qué bárbaro Ándale pues Vamos con la siguiente Y esto De las grabaciones Se llama El Sabó Quieres tomar Quieres beber Pero esta noche Te quiero ver Dale bailar Así bien Ya tienes ganas De mi champú Te cuento Como la canción Siempre llamando La audiencia Si una carta Me echa bulla Solo porque Quieres tomar Mi champú Pero baila el tiempo Baila el tiempo Baila el tiempo Pero baila el tiempo Baila el tiempo Baila el tiempo Baila el tiempo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!